¡Ay, ay, ay, ay! Se pasa bien, se pasa bien. No, hombre, no. Mira, baja bien, tranquilo. Cambia, sube piñones. Por aquí, por aquí. Antonio, cuidado. Con cuidado. A José, a ver si te va a caer tú ahora. Venga, vamos, pues. Ahí voy. Guapá. Un vídeo, tío, lo estoy haciendo aquí. Ay, 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 guapo, guapo. ¡Joder! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Tira, tira, tira. Agua, agua. Yo estoy esperando aquí a Paco el Tomate y... ¿Ha pasado, Carlos, con la tranza? No sé. Sí, se habla del altar, ¿no? Bueno, yo voy para adelante. Sí, sí, ha pasado, José, es verdad. ¿Puedo dejar esto ahí? Sí, déjalo. Sí, lo bueno. Sí, lo bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Tiro, te voy a dejar de... ¿Tiro, mi co? Dale, dale, dale. Gracias.